¡Hola, hola! Mi nombre es Adriano y ella es Dina y los dos somos... ¡Come pizza! ¡Felices! ¡Felices! ¡Come pizza! ¡Come pizza! ¡Come pizza! ¡Come pizza! ¡Y bueno, mi gente! Ahí se pone el papel a hacer, eh. Como muchos de ustedes saben, esta que está por acá es Dina, la de Oli, la de No Existe Imposible, la de Les Mando un Super Bécil, la de Les Mando un Super Abracis, pimpa, pimpa Y hoy vamos a estar haciendo un video que vimos en un canal por allá, muy lejano ¿En qué canal era? Antón Lofer De Antón Lofer Que básicamente el video lo que hay que hacer es... Yo lo voy a explicar Vale, explícalo Tenemos aquí mi gorra con unos papelitos con 10 situaciones 5 situaciones Déjame explicarlo Hay 15 papelitos en total, 5 son situaciones X de la vida Y los otros 10 son emociones o acentos Con esas emociones o acentos tenemos que hacer como un sketch de la situación que nos tocó O sea, más, cogemos un papelito de las situaciones y un papelito de los estados de ánimo o de los acentos Si me toca, situación, tirarse un pedo y me toca, estado de ánimo, alegre Tienes que tirar tu pedo alegre Vale, si no lo entendieron, no importa Ya lo van a entender a medida que pase el tiempo Y aquí está la gorrita con las cositas ¿Dónde se metió la gorra? Y la gorra, ah no, que la quité, claro Y aquí está la gorrita Entonces vamos a empezar Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Empiezo, empiezo, empiezo ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Qué? Dime ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Una cosita que te tengo que decir ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Es que me gusta, me gusta la pinche Elena ¿Te gusta Elena? Qué bien, porque si vamos a hacer un puto team copas Y entonces vamos a estar feliz todos Y se va a cumplir mi puto 34 de mi dólar No puede gustarme, no puede gustarme Porque tú vas a estar con Elena Y Emma va a estar con Lester Ah no, que era Lester con Liena Y Emma con Adriana Te tiene que gustar Emma No te puede gustar Liena No mames, espérate un momento Que te sale caldo, güey Que me gustas re mucho, Lienita Que eres re linda Pero me gusta desde hace mucho tiempo Por favor Por favor, que no se lo digas, por favor Por favor, no mames No mames Que me la chingas La pinche Elena está re linda, güey Te salió caldo Y acción Boludo, ¿sabes qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que estaba yo en mi casa Con mis perros Y creo que me enamoré de uno Espera, espera, espera Espera Perro, perro ¿Qué significa perro? Perro Oh, dog, dog Boludo, me gusta mi perro Y me cogió el perro O sea, acogerme al perro Y me he enamorado ¿Tú gustas el perro? Che, boludo, tú no entiendes lo que te estoy diciendo Que me gusta mi perro ¿Perros? Mi perro Perros Me gusta, me cogió otras, tras por detrás Y me gusta el perro, boludo Porque Digo ¿Por qué? ¿Por qué te gusta tu perro? El perro no es para gustar El perro es para pasear Y me gusta el perro ¿Qué significa? Boludo La lengua del perro Feed the dog Feed the dog ¿Qué significa? Alimentar la perra Alimentar la perra Da mucho gustito ¿Tú sabes la lengua perro? Me gusta el perro Yo soy perro Yo antes de mi otra vida ser perro Haceroso Haceroso tú que te gusta el perro Dina ¿Qué quieres? Dina ¿Qué? Dina Dale Que te tengo una noticia Es muy machial ¿Qué? Que me voy a vivir en Palaluna Qué puto asco Palaluna Ah, Dios Palaluna ¿No te parece buena idea Que me va a pagar Mira la luna es cool Me parece buena La luna es cool Dejadme la nariz en la puta cara Imbécil ¿Qué me diste? Me encanta la galleta Dame galleta Ay, qué rico Dame galleta Que me voy para la luna Dina Uy A ver ¿Quieres ir conmigo? Basta ¿Quieres ir conmigo para la luna? Ay, la luna Ay, lleno Oye, Newe ¿Qué ha pasado? Tengo que contarte algo ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que tú ando comentando por ahí? Que si Justin vive Yo soy Justin No me cuenta la niñata esta Que si Justin vive ¿Qué ha pasado? Moza Que yo soy Justin vive Pero Justin vive Pero yo no he dicho nada de Justin vive ¿Qué es lo que es? Que yo soy Justin vive ¿Tú no entiendes lo que te estás diciendo? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Colpinga de contigo, eh Moza Que no ha pasado nada Que yo lo más Lo único que te he dicho Es que Que te pareces un poco al Justin vive ese Pero no he dicho nada ¿Tú lo que quieres es machete? ¿Machete? ¿Quieres machete? Moza Nada, tú quieres Tú quieres Pero que haces todo niñata Que le saco este rajo aquí Te saco y te piso ¿A que te piso? Y bueno mi gente Hasta aquí ha llegado el video Ya sé que Maybe haya quedado un poquito corto Pero como ustedes saben Que Dina Que siempre lo veo Que el tamaño no importa No es lo que importa Y nada Si te ha gustado este video No te olvides Bueno y si les gustó este video Pásense por mi canal Y suscríbanse Y síganme en Instagram Y denle like a este video Y déjenme dame abajo Comentarios Díganle a Adriano ¡Ya no! ¡Pero Adriano! ¡Pero mucho! Y nada mi gente Hasta aquí No hay nada que decirles Los quiero mucho Amor ¿Y qué más? Paz Peace and love Pizza and love Ah, lo pillé es claro No existen imposibles No existen tampoco Existen pizzas imposibles Esa es nuestra frase Me pesa mucho levantarme de aquí Me hace un fresquito muy bonito Esta es nuestra frase coordinada No existen pizzas imposibles Si no Pizzeros Incapaces Y ya más nada Los quiero mucho Hasta la próxima Hasta la próxima Con la pizza Con la pizza Con la pizza Con la pizza Con la pizza